Hola amigos de Voyalteatro.com, mi nombre es Paolo Uribe y en esta ocasión me encuentro con Teófilo Guerrero, director de la obra Happy que se presenta en la Sala 1, aquí en Microteatro GDL. Hola Teófilo, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Podrías platicarnos de qué trata la obra que presentas aquí en Microteatro? Pues son seis jóvenes que de repente cometen un terrible crimen para su país que es hacer un video sobre la canción Happy de Harrell Williams y esta obra trata de tres de estos jóvenes y bueno, ¿cuáles son las consecuencias que afrontan por haber sido felices? Bueno y ya por último, ¿podrías recordarnos igual horarios y fechas de que se presentan? Estamos de jueves a domingo, los jueves a partir de las 8, los viernes también a partir de las 8, viernes a partir de las 7, no es cierto, sábado a partir de las 7 y domingo a partir de las 6, seis funciones, una función cada media hora. Bueno, muchísimas gracias Teo por la entrevista y mucho éxito en lo que les resta de la temporada. Para invitarlos a que revisen esta y toda la cartelera de Microteatro GDL y toda la cartelera de Guadalajara en www.voyalteatro.com. Gracias Teo. Gracias, gracias.